Amo el Señor Trabajemos hermano por Cristo Trabajemos siempre Trabajemos siempre Que ya la sol ya se terminará Si luchemos realmente hasta el fin Cristo mismo no fue a coronar Trabajemos hermanos Trabajemos a Cristo Trabajemos hermanos Trabajemos hermanos Trabajemos hermanos Trabajemos hermanos Trabajemos hermanos Trabajemos hermanos Trabajemos 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 hermanos 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 Felicia de un hombre, periódico. Cristo mismo nos fue a preparar. Hoy, hermanos, visamos a Cristo. Felicia de un hombre, que nos usa tu amor. Felicia de un hombre, que nos usa tu amor. Ay, si, por ejemplo, se vio. Felicia de un hombre, que nos usa tu amor. Felicia de un hombre, que nos usa tu amor. Felicia de un hombre, que nos usa tu amor. ¡Gracias!